Los Reyes de España han visitado la madrugada de este jueves el Mercado Central de Pescados y también el de frutas y hortalizas en Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España. En el recorrido por las naves, Felipe y Leticia han conversado con los transportistas, que han resuelto a los Reyes algunas dudas acerca de la distribución y del origen del producto. Felipe VI ha podido charlar con los trabajadores de la plataforma de distribución dos meses después de mantener una reunión por videoconferencia con el equipo directivo de Mercamadrid para conocer la respuesta diaria desde todos los sectores en el abastecimiento de productos de alimentación a los ciudadanos durante la crisis sanitaria. Además, el Rey ya ha aprovechado la visita para felicitar a los trabajadores de Mercamadrid por su labor durante la crisis del coronavirus y tanto él como la Reina les han rendido un pequeño homenaje dándoles un aplauso de agradecimiento antes de abandonar las instalaciones.